mira le está persiguiendo la capibara para morderle el culo lo veis está cagando se parece que estás cagando tú se ha rayado no no vuelve 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 a por ti he tocado algo tochísimo después en la serpiente por eso que no se mete la otra pensé que era la nutria previsto la nutria allí pues es seguramente una serpiente bueno me defiende como se llamaba este este capilucha capilucha se pasa hermano bueno pues mira vamos a hacerlo aquí esto nada de puesta de sol ni hostias que te ha parecido venir aquí la verdad que yo soy de las personas que piensa que todo pasa por algo y venir aquí la verdad que me ha abierto mucho los ojos abierto a que no me des frases que te ha dicho pacón y que hay que decir yo soy refranero fuera coña si a caballo regalado no le mires el diente muy bien dime otro en abril aguas mil vale si no sólo todo lo que reluce si alquilas una capibara bueno a ver chavales esto ha sido un viaje de la hostia para mí vale primero porque conocí un chaval que es de puta madre es es un chaval de puta madre es decir cuando tenga 40 años era un hombre de puta madre ahora es un chaval de puta madre he conocido a pacón y que es la es la hostia vale le da miedo todo y la verdad es que para mí el conoceros a vosotros es un punto de partida porque me doy cuenta de cómo son los streamers porque los streamers sois otra cosa y hablo de streamers no estoy hablando streamers youtubers hablo en general la gente que están en internet vale los creadores de contenido mejor dicho son de otra pasta trabaja mucho hace muchas cosas hacen muchos fallos como todos hacemos y lo único que puedo decir es que es la primera vez que yo vamos a decir tengo una pelea con alguien internet vale en la cual sé positivamente que tengo la razón sé positivamente que mis formas son malas porque la misma forma son siempre malas pero la primera vez que la reacción es inmediata y lo más importante yo aquí invitado a los mayores creadores de contenido los más grandes aquí no ha venido ni dios a este le di tres días para venir y se ha venido se ha pagado su billete se ha pagado todas sus cosas y se ha venido yo no digo más y este chaval es persona o sea que por mí chapó pero chapó por por todo lo que has hecho te voy a seguir siguiendo yo a ti también no a mí no hace falta que me sigas por pues porque te vas a aburrir chaval estos son bichos no bueno pero voy a echar de menos a los animales bueno por eso entonces me vas a seguir por los animales que hijo bueno y os digo una cosa hay que tener siempre una persona sensata a vuestro lado y este tío sensato vale o sea que os lo digo porque este es este es esta es la cabeza está la cabeza y esto es el cuerpo chavalas esto es el cuerpo chavalas chavalas necesita necesita chavalas necesita mambo mambo si necesito una mujer también mambo si hay alguna interesada ya sabéis necesita estar qué pasa chavales bueno hoy se vaya se van ya flexi para con y estoy cogiendo café para para con y para mí para el camino y voy a hacer una cosa hoy flex me ha estado enseñando un poquito así como editar los vídeos en plan para que lo vea gente más joven no no es que la gente que me vea sea vieja pero sí entonces vamos a hacer una prueba hoy vamos a hacer un vídeo como si fuera pues venga hola chicos hoy nos vamos ya para bangkok voy a llevar a plexia ya para con y bueno vamos vamos a ir despertándose a poco a poco no estamos aquí en la carretera ya hemos venido a coger el café para para con y ya sabéis que es un desastre sin café no puede hacer nada y aquí estamos con dos señoras está cocinando ya no cocina nada bueno no cocina nada pero luego me cocinará algo no digo yo la señora cuánto es cuánto es señora no me mira no me mira la señora le hablo en español no me mira señora que señora le doy dinero tome señora que nada tengo ni idea de lo que le he dado pero vamos a esperar por el café mientras vemos aquellas personas que están hoy están allí las otras personas ahí trabajando yo es que estoy de vacaciones ya sabéis que estoy de vacaciones y fijaros lo que son las motos tailandesas llevan matrícula tailandesa y luego tienen manillar y ruedas tienen ruedas como todas las motos me sorprende me sorprende bastante bueno seguimos aquí en la carretera mira cómo vienen este lleva tubitos mira los tubitos que se lleva este a dónde irá a dónde irá de verdad pues se van estos se van ahora os pasa ahora pasamos por la oficina para la factura del hotel yo llevo unas semanas sin hacerme pajas una semana sin hacerte pajas sí pues ahí tenemos que empezar a ver chavales chavalas 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 este chico se vuelve a españa lleva sin hacerse una gallola la paja masturbarse una semana es como un virgen ahora mismo es como un virgen o sea es un ejemplo para esta sociedad que tenemos creyente porque no se tiene que confesar esta semana verdad exactamente yo os animo a que le hagáis algo no sé quién pero por favor ayudarle vivo en madrid mirarle mirarle qué cara de pena tiene ahí sabes una cosa me está empezando a salir bigotillo en cualquier día te salen pelos en los huevos no hay eterno ya pero bigotillo te has hecho un hombre aquí tío te has hecho un hombre en los sobacos aún no mira los sobacos y dices que no vas a seguir creciendo este este cabrón va a crecer hasta los 2 10 pero digo yo mira el pacote haciendo las casas déjate que si esto si lo tengo que lavar no os preocupéis lo voy a lavar todo pero lo importante es que han dejado han dejado todo limpio es esto chavales también es otro ejemplo han dejado todo todo limpio bueno chavales yo lo he intentado pero pero es totalmente imposible para mí hacer los vídeos así me vuelvo loco cortando pegando que esto que otro así que voy a seguir con lo mismo pero bueno que me han enseñado un montón de cosillas de esas deciros varias cosas flexi y para con y salido hoy les he dejado un hotel en bangkok van a pasar una noche aquí para grabar cosillas extras para sus para sus vídeos y deciros que mirar todo esto que ha pasado que nos sirva a todos de ejemplo de acuerdo que nos sirva a todos a todos de ejemplo que da igual que seas grande que da igual que seas pequeño que da igual que seas famoso que da igual que tengas mucho dinero poco dinero cuando tú cometes un fallo y eres capaz de enmendarlo de de ver tu error a que hace muchísimo más persona de acuerdo yo el otro día decía que los padres de de plex tenían que estar muy muy orgullosos de él de acuerdo porque es un chaval con muy buen corazón y muy buena cabeza porque porque para con y tiene que lidiar un poquito así de vez en cuando pero pero ya os digo el que él inconscientemente porque él no sabía que estaba haciendo algo algo malo vale la juventud te hace ese ímpetu te hace esa esa manera de hacer las cosas que muchas veces no te das cuenta que estás haciendo algo mal y la cagas pero el que él haya sido capaz de ver el error enmendarlo a venir aquí a apreciar un baño apreciar una ducha apreciar el trabajo apreciar estar con los animales y sobre todo aprender un poquito porque los animales no deben de estar en jaulas ni en casas pues eso para mí vale muchísimo más que cualquier vídeo que yo pueda hacer todos los días porque cualquier campaña que yo pueda hacer en pro de los animales porque gente como él le puede mostrar a muchísima gente joven que se puede cambiar que los animales no son juguetes de acuerdo y que sin demanda no hay negocio para mí chapó por plex pero chapó grande admiración personal ok y que sepáis que vamos a hacer una cosa junta juntos en el futuro que va a ser la hostia que va a ser increíble que va a ser una pasada pero ya lo hemos hablado y va a ser una pasada de acuerdo así que nada gracias por haber estado durante toda esta serie de vídeos él seguirá siendo un poco gilipollas yo seguiré siendo un poco bocazas pero los dos hemos aprendido un montón de cosas con esto que ha pasado y sobre todo es que cuando hay algo malo cuando hay algo que pasa que no está bien siempre hay que sacar el lado positivo y eso es lo que hemos hecho los dos venga muchas gracias chavales